¿Puedo decir que tengo sherry en su casa? ¿Y qué es la vida para qué, si no para sherry? Tradiciones concuerdan en admitir que las féminas detentaban en otros tiempos el domino sobre objetos culturales, cambios estacionales, el conocimiento de las plantas y sus propiedades, absorción de fuerzas frente a la actitud del varón son benéficas. Comen carne humana y profanan cadáveres, beben sangre, matan gente mediante venenos, practican el incesto y otras aberraciones sexuales, sufrirán consecuencias demonofóbicas a través de poderes sobrenaturales, banquete macabro, damas oscuras del resplandor lunar, danzan desnudas en exótica región de frondosidad vegetal, reuniones orgeásticas abundas y frecundidad, celebraciones para provocar. Venenos, filtros, espejos, siniestros instrumentos, serpientes, dragones, osamentas, insectos, todos los misterios que el infierno ha producido, se hallan aquí en funesto conjunto reproducido. Y la directiva cerrará los ojos pa' los cielos. En lo alto luz y el agua abre sus alas sobre un extraño manuscrito, librajo infernal, bruja de larga cabellera, asesonar su flauta de penetrantes melodías, entonando fórmulas, pueden observarse bandragoras y botellas con misteriosas sustancias, la anciana removiendo el caldero que exhala monstruos, cuervos mueven sus alas coracias, la ilaginación y la sugestión hace posible los vuelos más circulares, legendarias, a flor de piel con las piernas descaradamente abiertas por los aires, objeto brujesco, símbolo fálico, vehículo de mil sueños, fantasías y delirios, cohetón ujuria los arrebatan por el abismo, por los cielos antes de caer en los infiernos. Venenos, filtros, espejos, siniestros, instrumentos, serpientes, dragones, osamentas, insectos, todos los misterios que el infierno ha producido, se hallan aquí en funesto conjunto reproducido, producido en un oculto de teclado. Antes de los puros sortilegios y ensalmos encantamiento, las malas mujeres siempre han hecho perder la cabeza, a quienes se hallan junto a ellas, señoras del destino, una hila, la otra mina y la tercera corte el hilo de la existencia, pócimas y maledicios van a las orcas sin clemencia, ¿acaso eres bruja hermana? Las aguas conocen tu condición. Posteriormente caras en el interrogatorio de la sala del tormento, es la puta inquisición, solo por ser diferente, algo así les luce en su mejor traje, mujeres ancianas y niños disfrutan del espectáculo, el fuego todo purifica, si no pregúntenle al oráculo, quedará subllagado por la fuerza de un poder mágico, guárdate de la mujer. Venenos, filtros, espejos, siniestros instrumentos, serpientes, dragones, osamentas, insectos, todos los misterios que el infierno ha producido, se hallan aquí en un neto conjunto reproducido. Y ahora, una mujer difícil encontraré para ser encantadora criatura. Exidan pasiones desmedidas en los hombres, poder mental, no se requieren instrumentos, pervivencia del paganismo, varón devorado por genital femenino, juventud y pasión no requieren hechizos, sino ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.